Balneario de Tuquillo Una de las playas principales y playas turísticas que ofrece la provincia de Guarmey que ha ido ganando nombre y fama a nivel nacional por sus aguas cristalinas y la versatilidad y actividades turísticas que ese balneario ofrece al público en general Entre ellos Los paseos en cuatrimoto Navegar en caballito de totora o bananos Buceo libre o con equipo de oxígeno El bodyboard Diversas experiencias de pesca o simplemente disfrutar de un buen baño bajo el sol 17 de agosto del 2021 La prestigiosa página de viaje y turismo internacional Longly y Planner publicó en el artículo Las 10 mejores playas del Perú donde Tuquillo tuvo el orgullo de ser mencionado dentro de este listado Tampoco hay que olvidar que en el año 2009 y 2010 El balneario de Tuquillo recibió el premio eco playas en la categoría rural por su estado de conservación, limpieza y calidad descontaminada de sus aguas y arenas A pesar de muchos logros, muchos han ido olvidando que Tuquillo no es solo un balneario turístico También es un ecosistema, un ambiente biológico en donde todos los organismos vivos que habitan en él también forman parte de nuestras vidas como nuestra fuente de alimento en nuestra mesa como fuente de trabajo de muchos pescadores y mariscadores artesanales Las especies marinas que son parte de nuestra identidad como guardián Cada año la demanda turística es más grande y el descuido ambiental también fue creciendo Así que está en nuestras manos el cuidar y proteger de este hermoso balneario y así perdurar en muchas generaciones más La educación ambiental es tarea de todos Cuidemos de Tuquillo